Y tiembla a su luz y tiembla a su voz Un gran presión, cántale cual es Un gran presión y todos lo verán Un gran presión, cántale cual es 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 El lugar temblar que es la tierra, la tierra donde está, la tierra donde está, sí señor. El cielo es la luz, ven sola oscura y blan, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.